El Pacto Histórico de Medellín está roto, la pelea por la lista del Consejo. Dos días después de que se cerraran las inscripciones en la Registraduría, el Pacto Histórico no ha podido escribir su lista al Consejo de Medellín y la Registraduría parece dispuesta a esperar lo que sea necesario. Las cabezas del Pacto Histórico en Antioquia están enfrentadas por cuenta de los candidatos al Consejo de la ciudad. La pelea es tal que, este lunes, dos días después de que se cerrara oficialmente el plazo para escribir a quienes participarán en las próximas elecciones regionales de octubre, no se han terminado de poner de acuerdo. Según le contaron al colombiano Puentes dentro del Pacto, los nombres de los ocho candidatos del movimiento al Consejo de Medellín llegaron a la Registraduría a la una de la mañana el domingo, cuando el plazo en teoría ya se había vencido. Sin embargo, desde la Registraduría están dispuestos a escribirlos a pesar del retraso, quienes dirigieron ese acuerdo para las congresistas antioqueñas del Pacto Histórico Luz María Múñera e Isabel Zuleta. La senadora Susana Gómez y Pia Córdoba se mantuvieron al margen del proceso debido al poco capital político con el que cuentan actualmente. Pero a pesar de la buena voluntad del registrador, esa lista que llegó de madrugada y que estaba firmada por representantes de Colombia Humana, el Polo Democrático, la Unión Patriótica Comunes y el Partido Comunista, no cumplía con la cuota de género que exige la ley para las listas cerradas, donde al menos un 30% de las candidatas deben ser mujeres. De los ocho candidatos había seis hombres y apenas dos mujeres, Ana María Jaramillo del Partido Comunes y Rita Patricia Villa del Polo. De manera que las congresistas Múñera y Zuleta debían ponerse de acuerdo en la mayor brevedad posible para encontrar al menos una nueva candidata que se integrara a la lista. Pues hay que recordar que desde el principio la lista original se entregó tarde, pero al parecer dos días después Múñera y Zuleta no se pudieron poner de acuerdo y aún así el registrador decidió esperarlos lo que fuera necesario. Según dicen fuentes del pacto, sería Zuleta la que tiene más línea directa con el registrador y la que le hizo llegar en la tarde de este lunes una nueva lista, ya no de ocho sino de diez o doce candidatos. Múñera ya hizo pública la pelea en redes sociales y dijo que esa nueva lista que le mandó Zuleta al registrador rompía el acuerdo del pacto histórico en Medellín de una manera grotesca y vulgar. Lástima que la seriedad política no acompañe a esta señora y que sus intereses estén por encima de los del pacto en Medellín y el apoyo popular, describió Múñera a su compañera de bancada. Lo que más tiene molesta a Múñera es que Zuleta al parecer desplazó del puesto quinto de la lista original, la que no cumplía con la cuota de género a Luis Roberto Cardona del Polo Democrático. Según militantes del Polo, Zuleta ignoró el acuerdo con Múñera e hizo uno nuevo con Manuel García, presidente del Polo Democrático en Antioquia. El movimiento político somos todos cercano a Múñera denunció este nuevo acuerdo en su cuenta de Twitter, pero minutos más tarde borraron los trinos porque Zuleta les prometió que si lo hacían, ella iba a respetar el primer acuerdo. Sin embargo, después de bajar los trinos, Zuleta se mantuvo firme con la nueva lista sin consultar con Múñera, como debía hacerlo. Pero más allá de esta pelea entre las dos cabezas del pacto histórico en Medellín, lo que muchos se preguntan es cómo es posible que dos días después del cierre de las inscripciones de las candidaturas, el movimiento político del presidente Gustavo Petro pueda seguir haciendo cambios en las inscripciones de Zuleta con el beneplácito registrador.